Ya estamos en contacto con el doctor Luis Rojas y está también con nosotros Alejandra Sáez, la mamá de Agustín, vamos a estar charlando con ellos y Merlo, de entrada nomás creo que hay un mensaje, lo compartimos y ya dialogamos y le pedimos al doctor Rojas que se desmutee para poder estar conversando con él ya. Sí, cómo no. Ah, bien, bien. Oscar, bueno, dice, admiro todo lo que se haga con trasplante, cuántas vidas se salvan, tendría que haber en los medios mucho más publicidad gratis para llegar al público. Sarita de Lanús. Bueno, además de más publicidad gratis, creo que los periodistas también y quienes tienen acceso a los medios deben hacerse cargo de este tema para naturalizarlo, para hablar de él, para quitar miedos y para convencer. ¿Cómo le va, doctor Rojas? Buenos días, gracias por atendernos una vez más. No, por favor, gracias a ustedes por darme este espacio y bueno, dispuesto a dialogar y a intercambiar opiniones. Así que, como siempre, este es mi trabajo, como digo yo, así que lo hago con muchísimo gusto. Este es su trabajo. ¿Cómo es el trabajo, doctor? Usted es presidente del Instituto de Trasplante, usted es médico, cirujano, pediátrico. ¿Cómo deriva? Porque esto me da la impresión de que no es un trabajo para usted en el sentido literal en que se entiende la palabra trabajo. Bueno, este... digamos, esto es una vocación. O sea, ser médico yo creo que es una vocación. Este, por lo menos lo interpreté yo desde muy chico. Quería ser médico, tuve la oportunidad de serlo. Y siempre me interesó trabajar en la edad pediátrica. Esto es independiente de que yo adoro a los chicos, pero una cosa es que debe a los chicos. Uno puede ser un buen padre, puede hacer otras actividades, pero trabajar en la edad pediátrica, digamos, requiere de una vocación especial. Y entonces, bueno, tuve de nuevo la suerte de poder hacer la residencia en cirugía pediátrica. Tuve la suerte de poder especializarme en el exterior. Y, bueno, tuve la suerte de entrar por concurso en el Hospital Garrahan. Y ahí, durante más de 30 años, hacer trasplante hepático pediátrico. Y, bueno, ahí me conecté con la trasplantología. Pero desde el primer momento comprendí que una frase que se utiliza mucho es, sin donantes no hay trasplante. Y entonces, paralelamente, y también yo del otro lado del mostrador, no de la trasplantología, sino desde la procuración, traté siempre de colaborar y estar involucrado en lo que es la procuración. Bueno, así que, digamos, y no sé si todo el mundo tiene la dicha de trabajar de lo que ama, ¿no? Y yo desde que me recibí de médico trabajo de lo que amo. Y, digamos, y después estuve la más dicha todavía de entrar en el directorio del Instituto de Transplante en el año 2016. Y hasta ahora sigo en el Instituto trabajando por la donación y también de los dos lados del mostrador. Trabajando, y ya lo has mencionado, Oscar, con Lili Pierini y su equipo trabajando para procurar órganos y mejorar o salvar la vida a muchas personas a partir de cada donante, por un lado, pero por otro lado también acompañando, y yo creo que esto es fundamental, a las familias que han perdido un ser querido y que, digamos, con ese enorme corazón y esa enorme bondad han permitido la donación y la ablación de los órganos, ¿no? Entonces yo creo que también merecen una atención tan, tan, digamos, importante, un espacio tan importante dentro del Instituto como las personas que donan. No sé si se escucha por algún gesto, Oscar. Sí, un poco bajito, pero acá nuestro operador nos dice que sale bien al aire, así que quizás es un problema mío de escucharlo muy bajito. Doctor, desde el punto de vista, me interesa que le digan a nuestros docentes qué es un trasplante, qué es ese fenómeno del trasplante desde el punto de vista médico y qué significa desde el punto de vista humano. Porque es una perspectiva que usted tiene y que no podría ser de otra manera, de la cual está compenetrado. No es una cuestión solo técnica científica, sino que hay detrás de la donación una dimensión humana verdaderamente excepcional. Bueno, el trasplante significa trasladar el órgano de una persona fallecida o incluso viva, como en el caso de riñón o en algunos casos del trasplante hepático, e implantarlo, o sea, sacarla de un organismo para colocarla en otro donde ese órgano ha dado muestras de mal funcionamiento o ha dejado de funcionar. Esto es una cirugía complicada en la mayoría de los casos y, bueno, yo creo que, a ver, un poco tomando esas palabras, la técnica se aprende. Esto es uno estudiando, practicando, viendo, aprende la técnica y yo creo que la técnica, al fin de cuentas, y con un poquito de esfuerzo, la aprende cualquiera. Lo que es maravilloso es ver que un corazón vuelve a latir en alguien que ya no le latía, que un hígado empieza, o cuando ve, digamos, cuando uno irriga nuevamente ese órgano en el receptor, que se planifica de sangre y que empieza a mostrar signos de vitalidad. Yo creo que eso es lo que nos hace seguir enamorados de nuestra profesión, ¿no? Que eso no se aprende, eso se siente. Sí, Oscar, quisiera agregar una cosita. Sí, Marlon, porque estamos hablando de la medicina en términos generales, doctor. Sabemos la medicina, los veripuetos que tiene, ¿no? Que en muchos casos es muy comercial y demás. Pero acá me parece que hay un milagro mayor, digamos, ¿no? Esta cuestión, esto que bien estaba describiendo, ¿no? Esta cuestión de que el órgano empieza a funcionar en otra persona, me parece que es una vuelta de rosca mucho mayor, más allá del compromiso del médico que salva ahí vidas y demás. Me parece que esto es que en una situación límite, otra persona le está dando la posibilidad de vivir a otra. Digamos, ya no es la intervención solamente quirúrgica de alguien que resuelve una operación complicada, sino que está incorporando un órgano de vida de una persona que lamentablemente padece a otra persona para darle vida. Sí, totalmente. Por eso yo creo que, digamos, este milagro, y un poco, ¿por qué el 30 de mayo, si vamos a esto, no? Uno homenajea al donante y a su familia en este día que se conmemora, pero también el 30 de mayo fue el día que María Ovalla, o sea, nació el hijo de la primera trasplantada en un hospital público, que fue María Ovalla, que lamentablemente la perdimos el año pasado, pero que fue una luchadora incansable por la agradecida, a su vez de haber recibido un trasplante hepático y más agradecida aún de haber tenido a su hijo Dante luego del trasplante. O sea que dos milagros seguidos, o dos obras de amor seguidos, ¿no? Bueno, nos vamos un poquito más allá del milagro y vamos a más a lo terreno y son obras de amor, actos de amor de quien donó su hígado y de quien permitió que se embarazara y naciera Dante, su hijo, que fue un 30 de mayo. Entonces celebramos la donación a partir de la vida que dio María, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante. Sí, creo que eso de la parte humana que planteaba Merle y de la cual usted viene hablando, ¿no? Es como inescindible de esto que estamos charlando. Hay mucha gente, doctor, que lamentablemente me parece que falta difusión. No solamente falta que debería haber más difusión oficial, creo que hace falta más que los medios se hagan cargo de este tema. Hay muchos miedos, muchas tonterías que se dicen, que alejan, que asustan a la gente. ¿Qué se puede donar? ¿Quién puede donar? ¿Y cómo aventar todas estas mentiras que hay alrededor de esta temática? La famosa camioneta blanca y que gire y la venta de órganos y todo esto que es tan imposible en un sistema tan complejo y tan perfecto, aunque perfectible, como el que tiene la Argentina en el tema de la donación de órganos. Bueno, yo creo que primero el operativo de un trasplante, o sea, la detección del donante, la procuración de los órganos, el implante de ese órgano, es una cosa tan compleja, interviene en tantas personas que es imposible mantenerla en el ámbito, digamos, en secreto o en la clandestinidad, ¿no? Esto es prácticamente imposible. O sea, algunos dicen que ya mantener un secreto entre dos es difícil. Imagínense, más o menos entre 140 personas como mínimo que intervienen en todo un operativo, desde que se detecta al donante hasta que se realiza el implante de órganos. Yo creo que si hubo o si hay, a veces nos quejamos que en la Argentina hay pocas políticas de Estado, yo creo que la política del INCUCAI fue una, o es una de las más perdurables políticas de Estado, siempre trabajando con transparencia. O sea, podremos, o otros, ¿no?, pueden diferir en cierta filosofía, en cierta operatividad, en cierta reglamentación, podría ser, pero jamás se dudó de la transparencia del INCUCAI. Y eso yo creo que es importantísimo. O sea, ya hace mucho que la población está hablando, salvo rarísimas excepciones de la tristemente famosa camioneta blanca o la persona que aparecía en una bañera con hielo, todas esas historias. Yo creo que el tema se blanqueó bastante. Yo creo que desaparecieron los miedos. Y a propósito de esto quisiera ser, nosotros hicimos, dimos una vuelta de timón a esto, porque creemos y no vamos a dejar de trabajar para tener a la, digamos, a la ciudadanía, a la población en general, siempre informados y tener este tema que por el COVID también estuvo bastante oculto, casi dos años escuchando solamente cifras de internados, de contagiados y de muertos. Esto opacó un poco, pero también era imposible la procuración, dado el tema infectológico, ¿no? Pero yo creo que ahora es hora del sistema de salud. Yo creo que la gente, y a partir de la nueva ley, la gente cada vez es más consciente, y nosotros en la ciudad de Buenos Aires, puedo hablar por la ciudad de Buenos Aires que conozco, la oposición a la donación es muy baja, casi a los mismos niveles que España. Y en parte por la ley, yo creo que en parte porque se fueron transparentando las cosas. Y yo creo que ahora le toca ponerse los pantalones largos al sistema de salud. La denuncia, el tratamiento del potencial donante, que, bueno, uno entiende que las terapias, los médicos de unidades críticas, están agotados luego de la pandemia, pero yo creo que tenemos que trabajar firmemente de eso. La pandemia, no sé si pasó, pero por lo menos está pasando. Las terapias ya no están abarrotadas de pacientes con COVID, y yo creo que esto es fundamental. Hoy estamos acá, estoy hablando desde el Hospital Ramos Mejía, que estamos haciendo unas jornadas conmemorando el Día de la Donación. Así que, y nuestra tarea ahora, fundamentalmente, todos los cañones apuntan hacia el sistema de salud, hacia las unidades de terapia, hacia la concientización de nuestros colegas, para que entiendan o se involucren en lo que nosotros llamamos la cultura de la procuración, o de la, sí, fundamentalmente de la procuración y del tratamiento del potencial donante. Bueno, doctor, le agradecemos mucho, lo liberamos para que usted pueda continuar con su actividad ahí en el hospital, y le agradecemos en su nombre, digamos, desde la cabeza de este sistema, como presidente del Instituto del Transplante, hasta cada profesional, cada médico, cada enfermero, cada uno de los que integran ese ejército, que como usted dice, son más de 100 personas que están involucradas en cada proceso de ablación y de trasplante. Así que, a veces, es bueno dar buenas noticias, y saber que hay tanta gente trabajando para que realmente se pueda vivir y se pueda vivir mejor. Así que, doctor, nuestro abrazo y nuestro reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, y sí, llevar este reconocimiento también a quienes están integrando un equipo, uno le tocó ser la cabeza, pero quizás esto no funcione sin mí, pero no funciona sin ninguno, absolutamente ninguno de todos los componentes del Instituto del Transplante. Así que somos una pequeña una pequeña pieza de este gran engranaje que por ahí no funciona sin cualquiera de nosotros. Así que es un sistema totalmente transversal y horizontal, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por permitirme este espacio y, bueno, adelante y como siempre el cariño de siempre. Y mando un saludo también, me dijo. Bueno, sí, ya nos prometió que va a escuchar el programa. Alejandra, Alejandra Sainz, que ya está en contacto con nosotros, la mamá de Agustín, ¿querías decir algo? No, quería saludar al doctor. Quiero decirle que conozco gente de su equipo como la doctora y la doctora Alonso, que son... No hay palabras para describir el nivel de excelencia como personas, como profesionales y sé, sé de usted por ellos porque más de una vez me lo han nombrado. Tratando de darnos calma, fortaleza, más de una vez me lo han nombrado a usted. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias y bueno, un cariño enorme para todos y bueno, que terminemos muy lindo este muy sensible día para todos nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.